¿Qué tal, doctor Aira? Venían con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Y usted? Bueno, primero felicitaciones por el premio. Bueno, muchas gracias. Para sumarnos a los que han reconocido sus méritos. Hoy les voy a presentar un hecho que no tiene precedentes en la historia criminal universal. ¿Un hecho sin precedentes? No. Nunca alguien ha hecho lo que voy a relatar que ha hecho este hombre en los Estados Unidos de Norteamérica, en Colorado. Y es fruto verdaderamente del ingenio y de una personalidad sin límites. Se llama Jim Demis, tiene 25 años de edad. Yo voy a contar lo que él dijo y después lo que hizo y después, a consecuencia de lo que hizo, qué otra cosa puede hacer y qué está haciendo. Dice que las promesas existen para que se cumplan. Y el que no cumple las promesas tiene que ir a la justicia. Como dice esa propaganda televisiva, ya, 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 en el mismo momento en el que se incumplen las promesas. ¿Cuál sería la promesa que a este hombre le habrían incumplido? Él entró a una casa donde estaban en ese momento los moradores, un joven matrimonio, y les pidió que a cambio de que lo ocultaran, porque lo perseguía la policía, ellos podían recibir una suma de dinero. Es decir, que a cambio de darle refugio, se les iba a pagar una suma de dinero. Quería quedar a resguardo de la persecución policial. Así es, que esta joven pareja le dio asistencia a este muchacho, le dio de comer, le dio de tomar, vieron una película de Robin Williams, tomaron en abundancia, y en un momento determinado, este muchacho que había ingresado, dijo pacíficamente, a la casa, a cambio de este pago que se iba a hacer, en reconocimiento de la hospitalidad, entre comillas, que se le iba a brindar, se quedó dormido. Entonces la pareja salió de la casa, llamó a la policía, vino de inmediato la policía, y salió en persecución de este joven, que se dio cuenta que algo anormal ocurría. En el trayecto, le dispararon y se alojó una bala en la espalda de este joven. Finalmente, fue detenido, fue juzgado, y fue condenado a la pena de 11 años de prisión por los siguientes delitos. Todavía ustedes se van a estar preguntando, ¿dónde está lo insólito, lo inédito? Todavía no apareció. Lo condenaron por secuestro de las dos personas que se encontraban en el interior de la casa. Lo condenaron porque se fugó, allá hay una figura delictiva, de la persecución legítima que la policía estaba desplegando. O sea, son todas estas que se relacionaron con el modo en el que, según la pareja, este hombre había entrado a la casa. ¿Y cómo había entrado a la casa? Este joven. Había chocado su vehículo porque lo venían persiguiendo, entró al parque de la casa, ingresó raudamente al interior, sacó un arma blanca, se la colocó en el cuello a los miembros de la pareja joven y les obligó a hacer lo que en el relato ideal de él estas personas hicieron. O sea, darles de comer, tomar, ver una película, etc. Todo eso se confirmó, la policía dijo que la vada fue accidental, no fue dirigida contra el cuerpo, que lo mismo lo iban a apresar. Pero el hombre dijo que era todo lo contrario de la historia, que él había entrado pacíficamente al lugar. Y aquí viene lo insólito. Dice, yo no tengo, porque lo van a operar, los 160 mil dólares que me cuesta la operación en la espalda, que es una operación delicada y compleja, para extraerme la vada. Y dejarme en condiciones de vivir en el futuro, bien, porque la condena le va a permitir recuperar la libertad siendo una persona joven. Es decir, lo condenaron a 11 años de prisión. Y aquí viene lo inédito. El hombre se ha presentado por derecho propio ante los tribunales de Colorado y le ha iniciado una demanda a los miembros de la pareja, a los dueños de la casa, a las víctimas de su hecho, a los que les había apretado con el cuchillo o con el arma blanca, a los que lo había sometido al rigor de su violencia, por 235 mil dólares en concepto de incumplimiento de la hospitalidad que se le debía a una persona perseguida por la policía. Es decir, que una persona perseguida por la policía, que después ha terminado siendo víctima de un atentado de la propia policía, ha quedado herido a consecuencia que estas personas han sido inhumanas. No cumplieron. No cumplieron con su promesa. Su promesa era la de brindarle hospitalidad. Comida, atención, hospitalidad, perícula, todo eso forma parte del incumplimiento en el que han incurrido estas personas. Consiguientemente, como eso posibilitó que la policía lo persiguiera, lo hiriera, lo detuviera y lo hiciera condenar, entonces ellos deben cargar con las consecuencias patrimoniales el daño que le han causado. Porque ellos no son la policía y no debieron nunca entregarlo así mansamente a la policía con una mentira, dice él. Pero no importa. Este es el incumplimiento. Por eso, las promesas existen para ser cumplidas, para ser honradas. Y este hombre no, estas dos personas no la honraron. Por lo tanto, junto con su abogado, aunque ha ido por derecho propio, el abogado es del Estado, reclama 235 mil dólares en concepto de indemnización por el hecho de haber incumplido y haberlo entregado, no teniendo ellos ninguna obligación de entregarlo a la policía. ¿Les ha expedido la justicia? No. Está en este momento para expedirse. Dicen algunos que asistieron al juicio que, en carácter de asistentes espectadores, que lloraban conmovidos por este hombre que se sentía verdaderamente desilusionado, defraudado y decepcionado frente a estos dos ciudadanos norteamericanos que demostraron que no eran nada dignos de serlo. Pero hay alguna figura ilegal que contemple que la... Dice el daño... El incumplimiento... Daños y perjuicios. Incumplimiento derivado de la falta de hospitalidad y de haber mentido, por supuesto, respecto a las circunstancias y de haberlo entregado no teniendo ellos ninguna obligación legal de entregarlo a la policía. Pero si estaban dentro de su propiedad. Había salido ya el hombre. Cuando llega, él siente que llega a la policía. Sabe que la policía llega ostentosamente. Entonces, él sale y huye. Y al huir, recibe un disparo que, por supuesto, ha sido un disparo certero. No ha sido un disparo accidental. Lo han herido y lo han herido gravemente. Lo han incapacitado ¿para qué? Para que cuando él recupere la libertad pueda ser un hombre de trabajo. Pueda ser de diseñador, de operario de una fábrica, puede ser mantero, no sé, ocuparse de vender cosas. Esta es la demanda más insólita de la historia del crimen. Que el condenado demanda a las víctimas por haberlo entregado. Pero si él le entró con un arma blanca, no... Eso dicen, eso dicen, lo fue en el caso, dice que no tenía ningún arma blanca y nadie le secuestró ningún arma blanca. Y si eso, digamos, si hubiera sido así, si se probara en ese caso, así lo ha entendido la justicia y por eso lo ha condenado. Pero de todas maneras, lo insólito es la demanda que él le inicia el acusado, el condenado, el perseguido contra sus víctimas, indirectamente contra la propia justicia, pero contra sus víctimas, por no haber cumplido con la obligación de mantenerlo en la casa, dándole lo que él es para... cumplir en pacto, él le había prometido un dinero a cambio de... Mire el ingenio de este tipo, en la cárcel, ha pensado cómo obtener 235 mil dólares en concepto de indemnización. Bueno, muchas gracias doctor, muy amable. Ustedes lo escucharon en el programa de Lagarta. Bueno, muy amable.